Estamos con la campaña de detección de retinopatía diabética, que es una de las complicaciones frecuentes y la causa número uno de ceguera en el mundo por causa de la diabetes. Entonces nuestra labor es detectar a tiempo que todos los pacientes que tengan diabetes y que pudieran tener retinopatía reciban rayos láser. Una de las cosas que hemos hecho junto con la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el doctor Calonge, la Asociación Mexicana de Diabetes. El doctor Calonge, como ustedes saben, pues es un connotado retinólogo de la ciudad de Tucson, persona altruista que nos ha ayudado mucho en esta campaña, junto con la doctora Menal de Magdalena, que es oftalmóloga, para hacer la detección a tiempo y aplicar los rayos láser. Entonces estamos invitando a la comunidad para el día 13 de abril, que es sábado, para esta campaña.